Sí, ¿qué tal? Gracias a vos por estar acá. Mirá, este es un trabajo que da gusto, ¿no? Uno termina cansado, cree que va a llegar caminando, pero cuando te das cuenta te falta acá, te falta allá, te falta allá. Pero da gusto porque vos viste ahora la convocatoria, la gente que se fue contenta. Ya va quedando chico. Sí, yo creo que está pesando en otro lugar porque no queremos tener ese problema, que quede alguien afuera, que viene acompañado, hubo gente de toda la provincia, las que hagan con Maguaca, Tiricara, el Ramal, los Pericos. Así que estuvieron representados con deportistas, dirigentes y periodistas que se dieron cita este día miércoles 27, donde cumplimos la edición número 26 de los San Francisco de Asino. Así que contento y agradecerle a la gente porque mantiene vivo el espíritu de los San Francisco de Asino. Especialmente en nombre de los medios de comunicación del interior y de los deportistas del interior que de alguna manera por ahí no son tan reconocidos, el agradecimiento como un año más. Yo te agradezco y esa actitud que tuviste con tus compañeros de felicitar por nominarlo, pero esto no queda aquí, ¿no? Nosotros vamos a seguir recorriendo la provincia porque sabemos que algunos lo hacen únicamente por pasión, ¿no? Por pasión y les cuesta mucho, como digo siempre, ¿no? Para ellos no hay sol, lluvia, viento, nada. Tienen que cumplir, llevar la información a la gente, a la familia deportista de Jujuy y lo hacen, ¿no? De la mejor manera. Así que por eso este mismo nos gustaría darle más, pero es lo que podemos de nuestro lugar, ¿no? Así que felicitaciones a todos ellos. Bueno, buen año y nos reencontraremos el año que viene, si Dios quiere. Gracias, un feliz año a todos.